El barrio de Alipayá El sol en los Andes, que hermoso refleja Junto con las nieves, brillan con muy fejos Sus hermosos pueblos, se les ve de lejos Junto con las nieves, brillan con muy fejos Sus hermosos pueblos, se les ve de lejos En poca distancia se encuentra Payasca Mi pueblo querido, donde yo he nacido Lo llevo en el alma y nunca lo olvido Mi pueblo querido, donde yo he nacido Lo llevo en el alma y nunca lo olvido Soy Santa Rosita y con orgullo siempre canto Levanto muy alto el dulce nombre de mi pueblo Desde muy chiquita, yo era huerfanita Murieron mis padres, me quedé solita Con el sufrimiento, ya soy grandecita Murieron mis padres, me quedé solita Con el sufrimiento, ya soy grandecita Ahora no me importa, lo que he nacido Todos los pasados, lo he hecho al olvido Hoy tengo a mi chico, quien me quiere a mí Fue en una fiesta, que la conseguí Este bueno va dedicado con todo cariño Al hermoso barrio de Alipayá Barrio de hermosas mujeres El sol en los Andes Que hermoso refleja Junto con las nieves Brillan con los espejos Sus hermosos pueblos Se les ve de lejos Junto con las nieves Brillan con los espejos Sus hermosos pueblos Se les ve de lejos En poca distancia Se encuentra Payasca Mi pueblo querido Donde yo he nacido Lo llevo en el alma Y nunca lo olvido Mi pueblo querido Donde yo he nacido Donde yo he nacido Lo llevo en el alma Y nunca lo olvido ¡Ay, ay, ay! Soy Santa Rocina Y con orgullo siempre canto Levanto muy alto El dulce nombre de mi pueblo Desde muy chiquita Desde muy chiquita Yo era huerfanita Murieron mis padres Me quedé solita Con el sufrimiento Con el sufrimiento Ya soy grandecita Pobrecita Murieron mis padres Me quedé solita Con el sufrimiento Ya soy grandecita Ahora no me importa Lo que he nacido Ahora no me importa Todo lo pasando Lo he hecho a los dedos Hoy tengo a mi chico Que me quiere a mí Fue en una fiesta Que la con tegui No se va No se va No se va No se va